El proporcionar material deportivo a los jóvenes hará que se mantengan ocupados en actividades físicas y alejados de los malos hábitos, dijo el alcalde Rogelio Díaz Brown. Durante la ceremonia de entrega de balones indestructibles en el marco del festejo, Expresión Joven 2014. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Cajemense de la Juventud, donde el presidente municipal afirmó que hoy en día la sociedad vive momentos difíciles, sin embargo, existen vicios y tentaciones que pueden ser sorteados a través del deporte. Que no son baratos, son balones que están pensados en ustedes precisamente por las fundaciones, por la FESAC y quienes están apoyando a la FESAC para resolver una necesidad y que les duren más y con la finalidad de que le den un buen uso. Y con el compromiso que queremos llevarnos de parte de todos ustedes, de los jóvenes, de todas las personas que están recibiendo, que van a ayudarnos a que muchos jóvenes aprovechen estos balones. Hoy estamos viviendo momentos difíciles como sociedad. Hay muchos vicios, hay muchas tentaciones y le estamos apostando a que con esto, con el fútbol, con balones que les van a durar mucho y que van a tener siempre la posibilidad de estar haciendo el deporte, nos van a ayudar a jalar a todos esos jóvenes que ya andan en el mar. Esta es la segunda entrega de balones que se realiza y en esta ocasión se donaron 750 unidades a centros comunitarios. Los beneficiarios fueron el Centro Comunitario de la Cono de la Libertad, Valledorado, Maximiliano López, Sonora, Areneras, Campestre y el equipo Arsenal.